Música Seguimos con más de buenos días y continúa con nosotros en el estudio Pablo Álvarez, coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Lara y conversamos acerca de la asignación de los puntos de validación de firmas en la entidad cuántos puntos tenemos y hay un factor bien importante que conversábamos antes de volver con este segmento hablábamos acerca de los tiempos, que los tiempos no serán quizás suficientes para validar las firmas de todas las personas que se pronunciaron a través de este mecanismo democrático en la entidad larense ¿Es que no se asignaron las suficientes? Mira, en el Estado tenemos cuatro puntos, en los cuatro puntos tenemos 19 máquinas cacta huella donde las personas van con únicamente el requisito para ir al proceso es la cédula laminada para pasar al proceso biométrico el CNE nos incluyó, las 19 máquinas son insuficientes para 65 mil personas ¿Cuántos deberían ser? Deberían ser 65, el reglamento establece que por cada mil personas debe existir una máquina y lamentablemente tenemos 19 ¿Qué alega el CNE en torno a este déficit? El CNE dice que el tema del 1%, que como el 1% son de 12.500 personas nos asignaron nada más que 19 máquinas pero no es nada más eso, sino que las máquinas, los tiempos, en el mejor de los tiempos la máquina te dura prácticamente para procesar una persona por minuto cuando tú colocas una huella, que es el pulgar derecho que normalmente es lo que colocamos en un proceso electoral bueno, ahorita para este proceso hay que colocar el pulgar derecho, pulgar izquierdo el índice derecho y el índice izquierdo cuatro, prácticamente cuatro huellas dactilares el proceso se hace más lento ¿Cuánto tiempo se puede estar llevando? Entonces prácticamente eso se lleva entre un minuto y medio y casi los dos minutos lo que te quiere decir que con la cantidad de máquinas podemos validar aproximadamente entre 15 y 19 mil personas que el 1% son 12.500 personas si lo vamos a validar y la gente está en la disposición de que validemos este proceso revocatorio pero nos lo ponen cuesta arriba ¿Qué podría estar buscando el Consejo Nacional Electoral con esta medida? Quizás asignar en menos máquinas ¿Crees que haya una segunda intención? Prácticamente el gobierno nacional anda evitando que se dé este referéndum revocatorio alargando los laxos, los laxos están para que se den este año este año tenemos que tener referéndum revocatorio porque la gente ya no aguanta más la gente está cansada, la gente quiere un cambio y la gente quiere la salida de manera democrática, en paz y por eso todo el mundo está apostando al referéndum revocatorio mucha gente nos dice que quiere validar que salió excluida en la página y también utilizaron unos métodos de exclusión muy rigurosos pero no importa, la gente va a salir a validar para este 1% de referéndum revocatorio ¿Qué le dices a todas esas firmas que opinas acerca de la exactitud que se pidió en cuanto a los detalles y a los datos que llenaban las personas a la hora de firmar para que pasaran el proceso de validación o para quizás desecharlas? por ejemplo hay un caso, escuchaba denuncias acerca de nombres mal escritos en el caso del nombre del presidente de la república si faltaba una S ¿es cierto que se tomaron como criterios estos aspectos tan básicos? Sí, mira, los criterios, si tú colocabas una letra con una S, por ejemplo, presidente lo colocabas con S, bueno prácticamente te anulaban la planilla completa de igual manera el tema de las huellas dactilares tenía que tener toda la huella en el solo renglón donde tenía que colocar la huella hay almohadillas como cuando tú vas a un banco cuando colocas la huella en algo siempre la almohadilla o tiene mucha tinta o tiene poca tinta si tenía mucha tinta, traspasa el papel y prácticamente te anulaban también esa firma el tema de los nombres y los apellidos tenías que colocar tu primer nombre, tu segundo apellido el tema del domicilio, tenías que colocar también tu domicilio de manera y algo muy importante, cuando la gente firmaba tenías que firmar dentro del recuadro pequeño donde deberías colocar tu firma si hay muchas personas que cuando firman es algo muy alto una L o cualquier letra si sobrepasabas la línea prácticamente también la firma era anulada ¿Crees que es justo que se haya sido tan minucioso en este proceso de verificación? Mira, yo creo que de verdad es triste eso porque la expresión estuvo en la calle vimos tanta gente expresando en las plazas en los sitios, firmando para este referéndum revocatorio es un clamor de la gente y no es cosa de planilla no es cosa de firmas o de planilla es el clamor de la gente tú haces un estudio de opinión y el estudio de opinión te dice prácticamente que el 85% de la población quiere un cambio que el 90% rechaza la gestión de Maduro dice interlaces dice interlaces que un 82% de la población venezolana aboga por el diálogo Mira, yo creo que más que un diálogo aquí debe haber un entendimiento entre los sectores aquí no puede haber un diálogo de sordo aquí nosotros, desde Avanzada Progresista nosotros apostamos a que debe existir un gobierno de unidad nacional un gobierno de unidad nacional donde podamos entendernos como te decía ahorita todos como hermanos venezolanos que somos en función de sacar el país adelante y no pensando en una ideología política que es lo que ha hecho daño al país el tema de la ideología política por ejemplo el PSUV apuesta en el modelo socialista ese modelo ya fracasó aquí no puede existir más control social la gente quiere apertura la gente quiere entendimiento aquí la gente no quiere más pelea no quiere más retórica sino más salir adelante y tener un país de oportunidad ¿cómo garantizar que un diálogo realmente sea efectivo? realmente cuando se abre un proceso de discutir, de evaluar de tomar decisiones a través de un diálogo pueden presentarse muchos inconvenientes decía un especialista de la Universidad Católica de Uruguay ayer en una entrevista para CNN que en el caso de la OEA ha prevalecido mucho los intereses económicos, políticos que allá se está prácticamente debatiendo el tema de la Carta Democrática el tema de tomar acciones en cuanto a la situación que se está viviendo en Venezuela se desconoce una crisis severa por otra parte la reconocen quizás podríamos llevar ese escenario a muchos otros y comparar en un proceso de diálogo cómo evitar que prevalezcan los intereses económicos sociales compromisos de diferentes sectores a la hora de tomar una decisión por el país y por los venezolanos tenemos algo muy importante que es la constitución la constitución es algo prácticamente que la tenemos allí ahí nos podemos sentar todos nos podemos entender pero respetando esa carta magna yo creo que aquí todos los países opinan sobre la situación que hoy estamos viviendo en Venezuela vemos que en la OEA también hay un tema también que es Venezuela que está en boga allí pero aquí los problemas tenemos que resolver no somos los venezolanos no es posible que otros países puedan opinar y nosotros no podamos sentarnos a entendernos para sacar el país adelante es lamentable que alguien siempre cuando tú te sientas pienses en una ideología política en una retórica la gente ya está cansada de ese tipo de propuestas es un diálogo de sordo nosotros lo que queremos aquí es un entendimiento entre todos los sectores que tengamos prácticamente un sector productivo activo que ve que el país exista la gobernabilidad hoy en Venezuela no existe gobernabilidad por eso nosotros apostamos que el entendimiento y el gobierno de la unidad nacional tenemos que hacerlo después de este referéndum revocatorio ahora en el tema de la intervención internacional o militar ¿qué opinas? ¿crees que sea positivo para Venezuela? decías que crees que lo más conveniente es que dentro del país los factores políticos y democráticos se expresen y dialoguen sin embargo este intento de diálogo se ha venido presenciando en Venezuela desde hace varios años porque el problema no es de ahorita claro vimos un pasado intento de diálogo que prácticamente no se materializó quizás lo que se esperaba lo que esperaban los venezolanos ya hace dos años comenzó ese proceso de diálogo en el 2014 nosotros apostamos que aquí debemos el gobierno no puede tapar esa válvula de escape esa válvula de escape que es el referéndum revocatorio es una consulta prácticamente al pueblo el gobierno no se puede negar al clamor popular a una consulta popular por lo que nosotros apostamos a que aquí existiera en nuestro país un entendimiento un entendimiento prácticamente sincero aquí no puede haber un diálogo que no sea sincero que no sea transparente que la gente un diálogo a escondida la gente quiere entendernos como venezolanos que somos pero lo que más clama la gente ahorita es que podamos sacar el país adelante ya la gente está desesperada prácticamente hoy muriéndose de hambre en cada una de las comunidades y sin medicina ahora este estudio de interlaces también revela que un 67% de los venezolanos únicamente está en total desacuerdo con las intervenciones de cualquier tipo sin embargo un 84% de la militar pero hay un grupo de la población que quizás si ya está desesperada y apoya que se tome la colaboración de otros países para que salga el actual proceso de gobierno yo apuesto que así como la mayoría de ese estudio de opinión aquí nosotros debemos resolver nuestro problema es como todo los problemas se resuelven en casa aquí en Venezuela nosotros tenemos muchos mecanismos constitucionales para resolver lo que hoy estamos viviendo aquí no se puede atrincerar a alguien a una ideología política haciendo daño a la mayoría de la población aquí lo más importante es que la gente está clara que las salidas son constitucionales y en paz aquí nadie quiere violencia aquí a pesar de que la gente está desesperada en las comunidades a pesar de que la gente siente impotencia siente rabia la gente está por la vía constitucional y por la vía democrática ahora volviendo al tema de la validación de firmas los lapsos y las máquinas insuficientes que me decías anteriormente se está presentando en todo el país o es un caso de Lara no mira eso está presentándose en todo el país por lo que la mesa de la unidad democrática tuvimos que activar algunos planes planes de movilización de movilizar personas de diferentes municipios a esos puntos de validación de igual manera ya las 58 parroquias que tenemos en el estado están desplegadas con su estructura de la mesa de la unidad ubicando y movilizando a las personas para tener una afluencia masiva y a su vez que sea de manera coordinada que las personas vayan avanzando en el proceso de validación ¿qué buscamos con esto? que en las colas no vaya gente que no salió a validar para que no se retrasen los procesos de manera que todo el que salió a validar que vaya masivamente pero las personas que fuimos excluidas en este proceso de validación que no nos incluyamos en las colas porque prácticamente no vamos a validar sino más bien ubiquemos a las personas que sí salieron para que participen en ese proceso de validación también fuiste excluido del proceso también fuimos excluidos del proceso lo puedo entender por tu respuesta fuimos excluidos del proceso mucho el alcalde José Barrera el diputado Teodoro Campos el diputado Alfonso Marquina el coordinador de la mesa Macario González fuimos excluidos de este proceso de validación nosotros llenamos nuestra planilla porque éramos los que estábamos enseñando a la gente cómo llenar la planilla pero quedamos excluidos de este proceso pero esto no nos quita las ganas ¿Pero crees que haya habido alguna intención en estos casos de dirigentes políticos específicamente que hayan sido excluidos? Bueno, no sabemos qué fue lo que ocurre allí no tenemos detalles de las firmas cuál fue el detalle por ejemplo que yo salió excluido que Macario González salió excluido que Teodoro Campos salió excluido no tenemos detalles de la información pero de igual manera seguimos trabajando y esforzándonos en validar este 1% porque prácticamente para la otra fase es como decir borrón y cuenta nueva volvemos a comenzar para validar y solicitar el referéndum revocatorio con el 20% de los electores del registro electoral permanente vamos a una pausa vamos a una pausa y regresamos con más en la próxima parte conversemos un poco más del escenario netamente político del país ok, gracias vamos a la pausa y ya regresamos con más de buenos días así que no se aparten quédese allí